Hoy vas a comparar otra vez, vas a comparar las fracciones usando los modelos. Recuerden que cuando comparamos, estamos usando los símbolos de mayor, menor o igual. Cuál es más cerca a completo es más grande. Pon pausa para terminar las comparaciones y luego puedes mirar el resto del video. No tienes que dibujar las fracciones, solo hacer las comparaciones. Yo veo en el primero que el numerador es 3 para los dos. Pero yo sé que si divido en 10 partes son pedacitos chiquitos, entonces 3 sextos es mayor que 3 décimos. Luego vamos a comparar 4 octavos y 3 sextos. Y yo veo que son exactamente igual. Los dos son la mitad o medio del círculo. La siguiente comparación es 10 doceavos y un tercio. Y puedo ver que 10 doceavos es más que un tercio porque es casi completo. Si miras el anaranjado, puedes ver que este es más grande que este. Tu última comparación es un cuarto y dos cuartos. Y puedo ver que es el mismo denominador de 4. Entonces los pedazos son exactamente iguales, pero en un cuarto solo tienes uno y en dos cuartos tienes dos. Entonces dos cuartos es mayor que un cuarto. Arregla tu problema si necesitas.